Ah, finchato, güey. Todavía no he empezado a grabar, güey. Es como viene Macías. Macías juega con yo, yo para Brian, Brian para Luis. Y Luis se la regresa a Macías. Macías cambia de juego con Papa. Papa, ¿qué va a hacer? Papa, Papa se la da a Héctor que está a las afueras del área. Macías otra vez con el balón. Macías, buen pase para Papa. Papa, ¿qué va a hacer? Mueve la patita a Papa, pero juega con Brian que después pasa para Gio. Gio regresa a Brian y se hacen pelotas, pero Gio recupera el balón hasta que Brian... Brian, ven, güey. Sí, Brian, ¿a quién, güey? Cuéntanos. Sí, güey. A la tu, a la tu, a la tu, a la tu. A la tu, a la tu. Chupas, papas, mamones, güey. No hay necesidad. No hay necesidad. Llévatelos a todos, güey. Llévatelos a todos. A todos, a todos, a todos. Sí, a todos, a todos, a todos. Vénsela al portero. ¡Ah, qué pendejo! Estas bien pendejo Chingado Yo queriendo hacer buenos highlights De Brian y Brian nada más no No me ayuda Si a todos wey Otra vez al portero ¿Por qué estás tú de portero? ¿Esa es la de la date por lo menos? Si, si, si Al rato la subo Muy buen gol